Ok, adentro del otro aspecto es el aspecto de alfabetización. ¿Cómo nos ayuda la ortografía? Lo primero que vamos a hablar definitivamente nos va a reducir el tiempo y el esfuerzo que ponemos cuando escribimos. ¿Qué es lo que ocurre? Si todo el rato que estamos escribiendo estamos pensando ¿Se escribe con B o se escribe con V? ¿Tengo que poner acento o no tengo que poner acento? Acción, ¿lleva dos Cs o no lleva dos Cs? Al final, cuando quiero escribir, ¿qué ha pasado? ¿El mensaje está dónde? Se fue. Ya lo que menos tengo intención es el mensaje. Quiere decir que he perdido la fuerza del mensaje porque realmente he puesto demasiado tiempo y energía simplemente en la mecánica. La misma historia, quiere decir que cuando yo vuelvo, escribo este documento y vuelvo a leerlo, si otra vez tengo que ir durante el mismo proceso, aquí en esta parte es cuando yo realmente como estudiante tomo posesión de mi escritura. Realmente ahora lo veo, me distancio de la escritura porque cuando estamos escribiendo, como que escribimos, escribimos y luego lo leemos, pero si cuando nos distanciamos realmente podemos tomar posesión de esa escritura. Entonces, otra vez, si volvemos a la misma mecánica, si tenemos el mismo problema, vamos a tener los mismos resultados. No solamente eso, ¿qué ocurre con los profesores? Si nosotros tenemos una composición que estamos tratando de leer, incluso que la miramos desde un punto de vista diferente, seamos todos abiertos, estamos hablando con los haters, eso esperamos, pero ¿qué ocurre? Si cada dos letras que leemos tienen problemas de ortografía, ¿qué pasa? Nosotros, a veces, sin darnos cuenta, automáticamente, ¿qué pasa? No, perdemos el mensaje, ¿ok? Y tenemos que decir, no, no, un momento, espérate, en realidad lo único que no me importa es la ortografía, lo que realmente me está importando es lo que el estudiante, el mensaje que el estudiante me quiere dar, ¿ok? Again, increasing language awareness, ¿ok? Está todo relacionado, ¿ok? Contra más vocabulario, contra mejor pueda escribir, contra mejor pueda leer, todo va a incrementar la forma en que me puedo expresar cuando estoy escribiendo, ¿ok? Ya hablamos de esto. Pero en la página 2, que es la página 3, ¿ok? Si pueden mirar, hay un ejemplo que es How do you write? ¿Lo ven? Ven la palabra imbécil, ¿ok? Y esa palabra imbécil, ¿ok? Si la ven, no es mía, no la he escrito, sino que mi colega y yo la tomamos de otra persona, mi colega me refiero a Flavia, que trabajamos en este proyecto juntas, por eso puse su nombre ahí, porque es de las dos, no solamente es mío, ¿ok? Así ven, ok, imagínense la cantidad de formas en la que uno puede escribir la palabra imbécil, ¿ok? ¿Cuánto esfuerzo vamos a poner? ¡Gracias! ¡Gracias!